Corazón, corazón, corazón Una derrota que golpea en el alma a los hinchas, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes y cada uno de quienes conformamos Sociedad Deportivo Quito. Que no quede duda, los jugadores dejaron todo en la cancha, dando hasta lo último en cada jugada, en cada tiro de esquina, en cada duelo personal. Pese a esta entrega del conjunto chulla, no pudieron llevarse los tres puntos y caen derrotados 1 a 0 por el conjunto de la Ampetra, en la ciudad deportiva Neiman Cheno Velasco. Gracias por ver el video. El equipo titular que saltó a la cancha estuvo conformado por Eduardo Bores en el arco, En defensa, Teddy Miranda, Fernando Ogonaga, Luis Orobio y Julen Torres. En el medio campo estuvieron Johan Chalá, Luis Fernando Saritama, Daniel Villagómez, Galo Gordón y como delanteros, Rafael Dávila y Anderson Gudiño. Al cambio ingresaron Patricio Avilés, Charlton Barba, Jefferson Santa Cruz y Edi Suárez. ¡Vamos! ¡Los, tres! ¡Ahhh! ¡Raldaportivo Quito! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Quito dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Quito dale! Al iniciar el primer tiempo, la ACD empezó a dominar el partido, teniendo mayor posesión de balón y llegando constantemente al área rival. Se podía ver y sentir que el jugador de Deportivo Quito salió a dejar la vida en el campo de juego. Sabían que con una derrota, las ilusiones por clasificar a la siguiente fase del torneo se desvanecerían. La ACD trataba de llegar por las bandas con los desbordes de la balita gordón por derecha y rafagol por izquierda. Los centros al área rival eran constantes, buscando siempre el gol a través del juego aéreo, en donde el arquero del conjunto rival supo vestirse de héroe y mantener su valla invicta durante todo el encuentro. ¡Suscríbete al canal! En el segundo tiempo se vio un Deportivo Quito necesitado de convertir. El técnico Raúl Duarte hizo variantes para que el equipo pueda causar daño a la defensa de la Ampetra, pero el objetivo no se lo pudo cumplir. Un segundo tiempo en donde Ampetra fue un equipo muy defensivo. Sabían que un empate era suficiente para mantenerse en el segundo puesto y afianzarse en su aspiración por un cupo a la siguiente etapa. El equipo rival buscaba hacer daño mediante el contragolpe y así lo hizo. Después de un ataque del Deportivo Quito y tras un saque largo del portero de Ampetra, una desconcentración en la defensa permitiría que el jugador Carlos Tamayo venciera al portero Eduardo Bórez y marcara el único gol del partido. Deportivo Quito no bajó los brazos y con amor propio salió en busca de la hazaña, pero el poco tiempo restante y la desesperación jugaron en contra del conjunto de la Plaza del Teatro, una amarga derrota que nos deja prácticamente sin posibilidades de clasificar. Los resultados de la fecha 12 fueron Galáctico 0, Cumbaya 3, Juventud 3, OCI 1, Sociedad Deportivo Quito 0, Ampetra 1. La tabla de posiciones es la siguiente, Cumbaya 30 más 25, Ampetra 20 más 11, Sociedad Deportivo Quito 17 más 3, Juventud 14 menos 2, OCI 10 menos 2, Cuniburo 8 menos 6, Galácticos 4 menos 26. Los partidos de la penúltima fecha son OCI vs. Cuniburo, Juventud vs. Galácticos, Ampetra vs. Cumbaya. Esto fue todo por hoy en Sociedad Deportivo Quito TV. Los esperamos la siguiente semana.